Música Estamos viendo una Caracas que no se puede salir. ¿Qué más? Tomaerte, vale. Ya sepa, como don Campo de Aventura lo tengo yo por aquí. O sea, no pensaba que iba a estar así, pues, como lo encontré. No me van a alcanzar los reales, no. Un rosista no quiere tomar. Ok, está tranquilo. Te metiste a ventista, no sé. Yo estoy tranquilo. Yo sé que tú vienes. Marico, ando en lo mío, güero. Están hambriando. Está metiendo peo tú, güero. AhКulmности Hay Fury 1 2 1 2 Gracias por ver el video.